¿Qué es la liposucción? Realmente me han preguntado mucho acerca de las diferentes técnicas para hacer la liposucción. La liposucción convencional ha variado muchísimo en estos últimos años. Ahora tenemos aparatología diferente, importante, nueva, con la cual podemos hacer el microaire, el lipováser. Tenemos la ayuda del láser también para hacer la liposucción y para que los resultados sean muchísimo mejores, para que la piel se quede mucho más pegada, para que sea más turgente realmente después del proceso operatorio. La liposucción realmente es un procedimiento que dentro de la cirugía plástica es de los que más realizamos los ciruganos plásticos. Y últimamente también lo estamos combinando muchísimo con el aumento de glúteos, o sea, con la lipoinyección a nivel de glúteos, que nos ha dado unos resultados impresionantes.